Un segundo papá, pero además de todo eso, para mí es un ángel. Nuevos rumores señalan a Andrés García de haber tenido un amorío con la ex RBD Anaí cuando ésta era menor de edad. Te voy a contar los detalles acá en Famosos al Día, así que quédate conmigo hasta el final, porque hablar de Andrés García es hablar de uno de los actores más guapos y talentosos de nuestro país, ya que en todas sus actuaciones se ha visto cómo ha sido su desempeño exitoso en todas las telenovelas que ha participado y lo han llevado a ser considerado incluso como un ícono en la industria del entretenimiento. Un reconocido actor que se ha ganado el cariño del público mexicano y hay que reconocer también que hace unos años atrás Andrés García fue relacionado precisamente en una relación sentimental con la intérprete de Sálvame o de Ser o Parecer y Otro Día que Va, siendo éste incluso menor de edad. La polémica ha vuelto a salir a relucir y estos rumores vienen saliendo nuevamente luego de que ella tomara la decisión de irse a vivir con él en aquel momento. ¿Pero por qué ahora, después de tanto tiempo, se revive este rumor? Porque en ese momento ella tenía 17 años y él 60 años de edad. Imagínense nada más esta diferencia de edad. Y distintos medios del espectáculo aseguraron que en aquel entonces ellos eran algo más que simples compañeros de telenovela. Sin embargo, la joven incluso fue muy contundente al asegurar que eran buenos amigos, que se llevaban muy bien y que Andrés García la había apoyado incluso en momentos muy difíciles de su vida. La ayudó incluso en lo que fue el recorrido contra una complicada enfermedad que la afectó durante mucho tiempo y que tampoco fue un secreto para nadie que ella estaba lidiando con esta situación durante las grabaciones de la telenovela en la que participaron juntos. Pero ahora, hoy por hoy, a sus casi 80 años de edad, Andrés García se ha vuelto a poner en el ojo del huracán porque se ha puesto a contar toda clase de anécdotas desconocidas sobre su vida personal y lo que más que quizás causó sensación entre sus seguidores fue cuando él aseguraba que había estado con al menos, escuchen este numerito, 800 mujeres. Un récord que incluso dejó de contar a sus 26 años de edad. A sus 26 años de edad. Y aseguraba entonces que había perdido la cuenta de cuántas mujeres habían amanecido junto a él. Todo esto ha generado un nuevo rumor porque tras dar esas declaraciones de inmediato ha surgido la duda para muchos internautas si dentro de esa larga lista de conquistas de este gran actor Andrés García estaba el nombre de Anaí. Porque muchos lo han declarado como que ellos estuvieron viviendo juntos en una temporada porque ella se fue a casa del actor en calidad de su protegida. Y en base a eso empezaron a sacar cuentas de que quizás no era simplemente una amistad no era esa relación como en la telenovela de padre e hija y que había algo más entre ellos. El mismo García incluso en su momento aseguraba que él le había dado refugio a la ex RBD después que ella había presentado severos deterioros alimenticios en su organismo por lo que el actor le había ofrecido su apoyo, su ayuda como un padre para lograr recuperarse de estos males que estaba viviendo la joven actriz. Y quiero que escuchen parte de lo que fue una entrevista que le hicieron a ella en el show de Cristina donde ella lo aseguraba. Hubo una persona que siempre se preocupó por mí, que me cuidó, que me aconsejó y que me guió por el buen camino. Fue a través del show de Cristina como les dije en el año 2010 que la ex RBD estuvo agradeciendo todo el apoyo que ella había recibido por esa persona que ella consideraba incluso que era su ángel. Escuchen lo que seguía diciendo. Recordemos entonces también que en la telenovela en la que ellos participaron juntos ellos desempeñaban un papel de padre e hija y que justamente quizás por esa misma relación que tuvieron entre personajes fue que se consolidó este tipo de relación entre ellos donde él la protegía como una hija y quiso apoyarla en estos momentos difíciles. Entonces, incluso la ex RBD así lo consideraba. Ella lo ha resaltado muchas oportunidades, sobre todo en esta entrevista decía que él era como su segundo papá. Sigamos escuchando. Papito Andrés, te quiero mucho, te extraño mucho y tú sabes que te llevo aquí adentro en mi corazón. Y en dicha entrevista esta ex RBD lo resaltó, como les dije, en varias oportunidades. Fue reiterativa. Ella consideraba entonces que Andrés García era para ella parte de su familia. Así lo dijo. Para mí siempre vas a ser mi familia. Mi segundo papá. Te mando todo mi amor. Pero pese a esta reiterativa información, pocos creen entonces en el cuento de la hospitalidad del actor con Anaí. Dicen que esto no debe haber sido por simple amistad y ahora están allí a la espera de que justamente Andrés empiece a contar más allá esos nombres de aquellas mujeres que forman parte de esas 800 que estuvieron, de esas 800 que estuvieron allí a su lado en su alcoba en algún momento. Pero quiero saber qué opinan ustedes al respecto. Así que déjenme mejor sus comentarios y recuerden suscribirse a nuestro canal para mantenerse siempre al día junto a nosotros acá en Famosos al Día.